Primero una impresión sobre las jornadas y después, como segundo ya, su propia opinión sobre el acceso a la justicia en Latinoamérica. Queda claro de que las reglas de Brasilia no vienen a innovar, no vienen a crear nuevos derechos, sino que lo que, digamos que su importancia fundamental es que es una toma de declaración por parte de los poderes judiciales de Iberoamérica donde se comprometen a efectivizarlo. Entonces, no se pretende con ello hacer un nuevo listado de derechos humanos ni cosa por el estilo, sino simplemente venir a adquirir un compromiso público de los poderes judiciales. Como no es un nuevo derecho, pues de lo que se trata es de asumir el compromiso de su efectividad y en ese sentido, pues el compromiso no es solo de poderes judiciales, sino de todos los actores del sector de justicia, incluyendo ministerios públicos, defensa, colegio de abogados, población civil, etc. Se habló mucho de, usted recién lo mencionó, la efectivización de los derechos. En Costa Rica, ¿no? ¿Hay alguna implementación? Sí. Un poco la ponencia que yo tendría ahora es compartir cómo lo hemos hecho efectivo. Aquí también ya se adelantó de la necesidad de contar con una instancia permanente. Nosotros lo hemos llevado a cabo a través de diferentes comisiones que vienen a representar cada una de las poblaciones identificadas en las reglas. Que estamos claros, es un piso, ¿verdad? Que pretendería aumentarla según las condiciones que puedan afectar el acceso a determinados sectores que por tal los convertiría en vulnerables. Puedo decirle que en Costa Rica ya tenemos una nueva población, que es la de la diversidad sexual. Cada comisión está coordinada por un magistrado, que somos jerarcas institucionales, un poco para transmitir y proyectar este compromiso político, ¿verdad? Cada una ha llevado a cabo, con un acercamiento a los entes rectores a nivel nacional, pero también con los actores, con la población civil, diferentes medidas, diferentes acciones. Entonces, sí creemos que es un camino, y también se decía ahorita, ¿verdad? Que es de nunca acabar, que viene evolucionando, que hoy usted avanzó en una cosa, pero descubrió otra y que a lo mejor lo que se estaba haciendo no alcanzaba el objetivo. Entonces, sí estamos en una constante evolución. Algo que se nombró también es que la norma no significa en sí la solución. ¿Podría explicarme un poco más? Bueno, yo creo que todo es un tema de actitud, ¿verdad? Y no en vano las reglas de Brasilia consideran diferentes barreras. El lenguaje es una barrera, la infraestructura podría ser otra. En fin, usted en el desarrollo va identificando barreras. Sin embargo, la más fuerte es la actitudinal. O sea, si no hay funcionarios del sector justicia, que somos todos, que tengan una disposición de comprender que es necesario que esa igualdad formal que establecen todos nuestros marcos jurídicos deba ser atendida en función de particularidades y necesidades para alcanzar, mediante la quiebra de ese mandato de igualdad formal, condiciones de igualdad, pues entonces es difícil. ¿Qué se procura en las reglas? Vea que es un enfoque fundamentalmente de la justicia como servicio. Entonces, es la atención diferenciada para una población. Ejemplo muy claro, no es lo mismo que usted atienda a un caso de derecho comercial donde usted tiene dos grandes empresas con sus representantes y con el patrocinio letrado necesario a que usted tenga que atender un caso, que aquí ponían de ejemplo, de una mujer donde ya de por sí viene de una cultura que la pone en posición por debajo de poder, etc. Entonces, si el juez no advierte esas diferencias, si no posiciona, si no es garante de los derechos de esta persona, entonces al final usted tiene un desequilibrio procesal que no le va a llevar.